saludo mis queridos amigos y amigas espero que le estén pasando de lo lindo y fíjense que yo no recuerdo si les había mostrado mi álbum de los billetes y la mayoría de estos billetes son donaciones de parte de los suscriptores así que voy a aprovechar para dar las gracias a todos aquellos que me han apoyado de una manera de otra de hecho una de los uno de los billetes que voy a estar hablando es en esta ocasión y es algo bastante breve no voy a abundar en el billete pero si les voy a mencionar dónde pueden buscar más información día internacionales y que muchos de ustedes a lo mejor le interesa ese sitio web para ciertos detalles así es que quería mostrar mis billetes los tengo bien cuidaditos muchos de ellos pues ya han estado en circulación como lo pueden observar otros son nueve citó y otros en algunos eventos numismáticos también yo los he adquirido me ha interesado mucho y lo he adquirido pero hoy quiero hablar sobre el billete de 1953 de corea del sur el 10 y obviamente no soy coreana por lo tanto van a poder voy a estar a lo mejor hablando ciertos detalles del billete y es probable que yo no lo esté pronunciando correctamente pero les voy a dejar algunos datos en pantalla y este es el billete que voy a estar hablando y quiero que lo vean más de cerca el billete de hecho veamos el lado anverso un poco más de cerca para poder hablar como pueden ver en el lado anverso se puede observar una antigua puerta de la ciudad en el muro de la fortaleza de seúl es una puerta estilo pagoda del siglo 14 en seúl también es una de las ocho puertas de la muralla y fue construida originalmente en 1398 cerca del final reinado del rey taijo tal vez no lo estoy pronunciando bien pero bueno se los colocó en pantalla la puerta fue reconstruida en 1447 y nuevamente en el 2013 y es el primer tesoro nacional de corea del sur en el lado reverso se puede observar en el diseño el acatilado es una formación rocosa volcánica en la costa sur de la isla jeju corea del sur tal vez no lo estoy pronunciando bien pero le dejó en pantalla el nombre correcto de la isla el acantilado se formó cuando la lava del volcán ayazán de la isla fluyó hacia el mar de yung-moon le dejó en pantalla el nombre y cómo se escribe correctamente otro detalle que quiero mencionar le es este sitio web y no lista y le voy a dejar en el abajito del vídeo en la cajita de descripción el sitio web para los interesados este sitio web es buenísimo no solamente le van a hablar de los billetes sino también de monedas y de fichas y diferentes otros temas que se muestran aquí arribita y aquí está el search la búsqueda para sus billetes o para sus monedas o sea lo que le guste le interesa también pueden ampliar el billete para que puedan ver el diseño mejor vamos a darle la flechita este es el lado reverso y vuelvo otra vez en adición le da los detalles del billete muchos de ustedes a veces me preguntan cuánto cuesta mi moneda o cuánto cuesta mi billete ellos tengo entendido que ellos tienen en este sitio web tienen tienen un sitio específico para colocar sus billetes o sus monedas a la venta y les va a dar los diferentes precios según el mercado actual ahí pueden comparar las condiciones de los billetes o de las monedas los precios por el cual lo están vendiendo en este caso veo que dice euros y entonces arribita tiene en dólares o sea que es cuestión de navegar en ella y de poder leer un poquito más sobre cómo se está vendiendo y dónde se están vendiendo en este caso dice que y ven lo está vendiendo en nivel pero por alguna razón los pueden colocar aquí tendrían que navegar en el sitio web no yo no les podría decir pero si tienen una sección donde dice manage my collection y te da los grados de las condiciones de los billetes en este caso fine que es un billete fino lo están vendiendo por 8 dólares y 60 centavos obviamente te da una explicación en inglés en la parte de abajo donde está la cantidad pero en otra ocasión yo hice un vídeo específicamente de este sitio web en punto numista puntocom y los animo que vayan allá y puedan navegar en ella y puedan aprender sobre los billetes internacionales que usted pueda tener en su colección y de esa manera se les va a hacer hasta más fácil colocar sus descripciones a la hora de vender porque aquí le va a dar toda la descripción correcta es muy buen sitio web muy bueno se los recomiendo y bueno mis queridos amigos y amigas hasta aquí es mi vídeo es un vídeo bastante corto con ciertas explicaciones específicas pero bastante beneficiosa para que le dé ese hambre de poder conseguir un poquito más de información de alguno de sus billetes que usted tenga en su colección si usted ha llegado hasta aquí muchas gracias por su gran apoyo y nos vemos en el próximo vídeo cuídense mucho chau